Un gusto estar con ustedes, ¿cómo les va? Estoy en mi rancho en Punta de Indio, con unas pequeñas gotas, un día plenamente encapotado. Quiero recordar una preciosa obra, como todas las poesías de Pedro Rizzo, musicalizada por mí siempre. Quedaron algunas, pero del libro de mi marca está completo con cosas de mi autoría, diría yo, Pedro Rizzo. Hay un poema hermosísimo, se titula Duelo criollo, o con las peores intenciones. Porque muchos temas, yo le he cambiado el nombre, como este caso. Un Duelo criollo que Sadaí no permitía porque había un tango, por ejemplo, en ese tiempo. En ese tiempo, hace 40, 50 años. En este momento se permite. Y entonces yo le cambiaba el título y le ponía, en vez de Duelo criollo, le ponía, con las peores intenciones. Y así creo que suena. Por cuestión de una carrera, se prometieron trenzarse el día. Y se encontraron. Y un acto de barbarie, solos, a medio del campo. En un momento, dice que el sol daba una sombra que parecía, que también parecían que dos personas estaban peleando a cuchillo. Una barbarie. Yo pienso que la gente, en vez de pelear, tiene que hablar. Para eso tenemos raciocinio. Y aquel que pelea es un tonto, un tonto. Hay que pensar. Pero, la figura, las metáforas que tiene, es preciosísima de una pelea a cuchillo. No sé. No tengo ganas de decir, espero que les gusten. Bueno, es interesantísimo. Para que más o menos, algunos de nosotros, razonen y nunca cometan ese error de pelear a cuchillo. Hasta la próxima. Gracias. Ya los habían atajado, en una topada fiera, por cuestión de una carrera que mucho se ha comentado. Uno al otro ha sentenciado, pa' alguna vuelta mejor. Y el tiempo caminador, por más que se aleje mucho, no puede apagar un pucho cuando lo enciende el rencor. Si pa' el criollo es documento, cualquier palabra empeñada, jamás quedará olvidada. Y menos llevarla el viento. Y un día en que el tero atento, cuidaba el campo argentino, con vida aún por el destino los dos hombres se toparon. Y ahí nomás se desmontaron a la orilla del camino, pa' que en lugar apropiado puedan jugarse el pellejo. Un sitio limpio, un sitio limpio y parejo el suelo les ha prestado. Ahí cerquita, en un costado como de gaucho se trata, dejan en forma sensata pa' no manearse en un hierro, un par de espuelas de fierro y un par de espuelas de plata. En tan brava circunstancia, un gateao y un alazán, son dos testigos que están maniago a poca distancia. Mientras con toda arrogancia, como cuadra dos varones, pa' ventilar las cuestiones, han empuñao los rivales. Dos facones casi iguales con las peores intenciones. Ya está barajado el mazo, pa' que el destino reparta, jugando valiosa carta a la vista, el poncho y el brazo. Viene en el aire un hachazo, como buscando el final, pero un quite magistral lo hace perder en la nada. En tanto una puñalada retruca siendo un ojal. Muy ajeno a ese momento, el gateao que está sereno, en la coscoja del freno, sacude su aburrimiento. Mientras cada criollo atento ataja, esquiva o avanza, y en alarde de confianza cuatro piernas nada flojas, con música de coscoja se devuelven la mudanza. No hay razón que los ataje, y al pelear con tanto ardor, si uno rebalsa en valor, le sobra al otro el coraje. Sacudiendo su plumaje, pasa un carancho observando, y el sol que va declinando, le da dos sombras al suelo, que al mismo tiempo del duelo parece que están peleando. Y allí quedó largo a largo, un muerto con botas puestas, perdedor en las apuestas, de ese trance tan amargo. El matador sin embargo, como volviendo de un sueño, suelta un pingo con empeño, pa' que busque la querencia, y anuncie con su presencia, el triste fin de su dueño.